Llevamos este camino de fe 7, alcanzando el mundo una vida a la vez. Expandiendo su iglesia. Llevando la luz al mundo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Se trata del Dios del universo, cambiando las vidas de las personas. 7. Extendiendo el alcance, edificando la iglesia. Bueno, si no se dieron cuenta, las elecciones presidenciales ya se terminaron. Así es. Millones y millones de dólares se gastaron, se hicieron promesas. La gente utilizó muchos distintos puntos para hablar, dar sus discursos. Y ya se decidió quién sería el próximo presidente de los Estados Unidos. Las campañas son muy interesantes, ¿verdad? La verdad, nos llaman la atención. Porque nadie hace este tipo de campañas como lo hacemos nosotros aquí en los Estados Unidos de América. ¿Qué es una campaña? Una campaña simplemente es una operación que de manera muy enérgica se busca o se sigue para lograr un propósito. Es una operación que de manera enérgica se lleva a cabo para lograr un propósito. Y este propósito siendo la mayor oficina en la región. Hoy, Fellowship, nos estamos embarcando en una campaña. Así es. Hoy nos estamos comprometiendo en esta campaña llamada Siete. ¿Por qué Siete? Porque nos estamos expandiendo a siete nuevas localidades. ¿Por qué Siete? Porque el Siete es un número bíblico. Es el número de la perfección. El Siete. Creo que los mejores días de Fellowship Church están por delante. Gracias por ser parte de esta campaña. Porque en una campaña tenemos que descubrir quién está con nosotros y quién no. Quién nos apoya y quién está en contra nuestra. Eso es lo que sucedió en la campaña electoral y eso es lo que está sucediendo aquí. La iglesia, me gustaría argumentar, que se trata de una campaña. Pero aún así, la iglesia, cuando se embarca en una campaña, es completamente distinta a una campaña presidencial. Aunque la campaña presidencial es importante, es algo temporal. Sin embargo, de la campaña que hablo hoy, es una campaña eternal. La campaña presidencial costó las vidas de un montón de veteranos. Muchos hombres y mujeres. La campaña de la que estamos hablando nosotros le costó a Dios la vida de su único hijo. Estamos hablando de lo único en esta campaña en Fellowship que puede transformar y cambiar al mundo. La legislación o cualquier otra cosa como la educación, aunque es muy bueno, no va a poder hacerlo. Solo un corazón que es transformado puede cambiar al mundo. Por eso estoy tan entusiasmado de hablar de 7, hablar de esta campaña. Si tienen sus Biblias, me gustaría que fueran al libro de Hechos, Hechos capítulo 2. Porque en Hechos 2 vemos el nacimiento de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y algunos se preguntan a veces, ¿cómo es que comenzó la iglesia? No, esta gente que no se abrió las puertas y se llenó el templo. Bueno, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la presencia del Señor Jesucristo en nuestro mundo. El libro de los Hechos nos dice que Jesús acababa de ascender. Y luego les voy a dar una ilustración para que lo recuerden muy rápidamente. La gente vio cuando Jesús ascendió. Esto fue después que Él resucitara. Y les dijo, ¿saben qué, amigos? Dios, espérenme aquí o aguarden aquí porque el Espíritu Santo va a venir. Así que manténganse aquí en Jerusalén y el Espíritu Santo descenderá. Y así fue. Esta gente estaba aguardando, pasando el tiempo. Allí diciéndose unos a otros, ¿de qué hablaba Él? Y ¡boom! El Espíritu Santo descendió. La Biblia dice que lenguas de fuego cayeron sobre los creyentes. Y ellos, ¿sabes qué? Te tienes que dar cuenta de algo. Durante el Pentecostés, los judíos de alrededor del mundo, que hablaban distintos idiomas, estaban aquí. Y de repente, estos creyentes comenzaron a hablar en otros idiomas. Y los judíos extranjeros, que eran de otros lugares, ¿no? Decían, ¡guau! Este hombre habla mi idioma y él no creció en mi ciudad. O esta mujer está hablando el mismo idioma que yo y ella no es de donde yo soy. Luego, adivinen quién apareció y simplemente predica la mejor de las mejores predicaciones. Estoy hablando de Simón Pedro, ¿lo recuerdan? Sí, Simón Pedro, el que le dijo, Jesús, nunca te faltará el respeto. Nunca te negaré. Tú eres mi amigo, eres mi compadre. Jesús les dijo, ¿sabes qué? Me vas a negar tres veces. Tres veces me vas a negar. Y Simón Pedro, este gran hombre de Dios, la roca, como lo llamaba Jesús, porque él veía su potencial, de manera muy cobarde, cuando estaba ahí al lado de una muchachita esclava, esa chica le dijo, ¿acaso no eras tú el hombre que estaba con Jesús? Y él empezó a insultar y lo negó. Y lo negó tres veces. Pero aún así, después de la resurrección, Jesús lo reestableció. Y aquí vimos esta vida transformada, este cambio que ocurrió dentro de la vida de Pedro. Y ahora le estaba aquí dando este gran mensaje a una gran, pero gran multitud. Cuando la multitud oyó el mensaje, bueno, déjenme explicarlo como lo dice la Biblia. En Hechos 2, versículo 41, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. 3.000 personas. Y desde allí, después de que habló con la multitud y que la gente se convirtió, tenemos la campaña de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Así es esto. ¿Cómo recordamos esta lección de historia? Muy fácilmente. Jesús ascendió. Háganlo conmigo. El Espíritu Santo descendió. Los discípulos salieron. Y los perdidos entraron. Esa es la historia de la iglesia. A mí me encanta mi iglesia. Así es. Lo digo en serio. Siempre quise pastorear una iglesia donde yo quisiera asistir. Y así es. Asisto a la que me gusta. ¿Saben qué? Aunque no pastoreara esta iglesia, yo asistiría igual. Es la mejor iglesia a la que asistí en mi vida. Tuve la oportunidad de haber justamente crecido en un hogar cristiano, de haber ido a muchas iglesias. Pero bueno, quiero compartirles por qué yo creo, o yo creo que esta es la mejor iglesia, o por qué amo a mi iglesia. Así que en Hechos 2 hay muchas razones que me dicen por qué yo amo mi iglesia y de pronto por qué a ti te gusta la iglesia. ¿Están listos? Siete razones. Vamos a ir muy rápidamente. Y estas son las razones por las que me gusta esta iglesia. Y vienen de las Escrituras. Número uno, me gusta mi iglesia porque es una iglesia que aprende. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo en su idioma original es una persona que no deja de aprender. Cuando alguien te dice, tú eres un discípulo, nosotros en Fellowship Church queremos hacer que la gente llegue al discipulado. Gente que nace de nuevo, que crece, y nos movemos hacia adelante, como me oyen decir a veces, la profundidad espiritual. No se trata de ir más profundo. No se trata de ir hacia abajo. Esa no es la profundidad espiritual. Cuando alguien me dice, quiero ir más profundo, ellos no saben nada. Acerca de caminar con Dios. No se trata de ir en lo más profundo, porque si excavamos un pozo, nos hundimos porque llegamos al agua. La profundidad espiritual se trata de ir más lejos. Nosotros tenemos aquí en Fellowship Church una iglesia que aprende. Un discípulo es alguien que siempre está aprendiendo. Y nosotros como humanos aprendemos de tantas maneras. ¿Alguna vez fueron por el área de niños aquí o de preescolar? ¿Se dan cuenta que el currículum que escribimos aquí, que producimos en Fellowship Church, se utiliza en más de 4.000 iglesias alrededor del mundo ahora mismo? Está siendo traducido al español y al francés y al farcés. No sé, hay otros idiomas. No sé, me inventé, me inventé un idioma, perdón. Quise decir francés, pero dije farcés, sí. No sé, será el próximo idioma, tal vez. Oh, toda la gente aquí adelante no me corrigieron. Pero bueno, díganme si me equivoco. Lo tenemos en español, en francés. Y pronto lo tendremos en mandarín. Y también en farcés. No sé, lo inventé, lo estoy inventando, pero no importa. Es maravilloso. De eso se trata. Es un currículum maravilloso. Pero somos personas que no dejamos de aprender. Y en nuestro ministerio de niños aprendemos utilizando todos los sentidos. Y Jesús hablaba de esa manera. Él predicaba desde barcas, predicaba desde la playa, utilizaba ilustraciones. Nosotros utilizamos cortometrajes, videos, utilizamos la música, otras ayudas visuales, un montón de cosas. Y también aprovechamos la tecnología. Y la tecnología es algo que todos dicen, wow, qué innovador. Tenemos todas estas sedes. Y ahora estoy hablando en vivo a todos nuestros sedes y ambientes. Eso es muy bueno. Pero esto es antiguo. Porque aquí cuando se escribió la Biblia, en esta época, alguien daba un mensaje. La gente escribía este mensaje. Y luego lo hacían circular por las distintas iglesias de las distintas regiones. Así que lo que estamos haciendo hoy día es de la vieja escuela. Simplemente estamos utilizando tecnología nueva. Y te agradezco, Fellowship Church, por ser una iglesia que no deja de aprender. La iglesia nunca debería ser un lugar aburrido. Debería ser un lugar muy, pero muy entusiasmante. Y he ido a otras iglesias donde me he aburrido. Y no tenemos que echarle la culpa a Dios si te aburres. Le tenemos que echar la culpa a la persona que está comunicando. Porque Jesús fue uno de los mejores comunicadores que jamás existió en la historia del mundo. Una iglesia que aprende. La Biblia dice también, en Hechos 2.42, que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Porque aprendemos de muchas formas, ¿no? Algo sobrenatural ocurre cuando una persona está predicando. Cuando tenemos un grupo de personas aquí reunidas a oír a un predicador. Y no sé por qué esto sucede, pero es algo sobrenatural, ¿no? Y me encanta Fellowship Church porque es una iglesia que aprende y ustedes aprenden de cualquier manera. Y cuando ustedes aprenden, van a otro nivel en sus vidas. Así que qué lindo que podemos aprender de muchas maneras. Y la única razón, mientras hablo ahora, les explico por la que nos pasamos con esta tecnología, es porque de las primeras 10 filas me miran a mí y de allí hacia atrás todos miran a las pantallas. Y dijimos, ¿por qué no utilizamos las pantallas y la tecnología? Y logramos mucho más impacto. Ya lo entienden, ¿no? Me gusta. También mi iglesia, porque es una iglesia que trabaja. La Biblia dice que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que obrar, tenemos que salir de nuestra comodidad para ser la iglesia. Se necesita un montón de dedicación y de personas que no son egoístas para hacer crecer Fellowship Church. Y Fellowship Church es una de las iglesias más entregadas que jamás conocí. Muy fácilmente nos podríamos haber quedado en esta sede y tener un montón de personas aquí con todo el problema del estacionamiento que se hubieran causado y también haber vivido, por así decir, de este interés divino. O haber empujado este interés al medio de la mesa, ¿no? Tirar todo sobre la mesa, aprovechar la tecnología, ir donde la gente está y comenzar sede tras sede tras sede. Y ahora siete nuevas sedes. A eso me refiero. En Fellowship somos consolados por Cristo y estamos muy incómodos por Él. Muchas veces, especialmente las personas aquí que se encuentran en esta ciudad que es tan cristiana, donde hay muchas iglesias, muchos dicen, esto es muy difícil porque ustedes como iglesia me desafían a salir de mi comodidad y a trabajar. Y por eso la gente a veces nos dice, no quiero trabajar. Pero ¿sabes qué? Hay un montón de otras iglesias que son un poco más vagas. Ve a otra. Jesús nos desafía a estar cómodamente incómodos por Él. Por eso tenemos que trabajar. Pensemos, ¿qué significa ser un seguidor maduro de Cristo? No se trata de excavar un pozo e ir a lo profundo porque llegaremos al agua y nos comenzamos a hundir, sino que se trata de ir más lejos. Así que, ¿estamos sembrando o lo estamos gastando? ¿Lo estamos compartiendo o comparándolo? ¿Qué vas a elegir en tu vida? ¿Vas a servir o vas a vallar? Ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, dice la Biblia. Y también en la comunión. Digan, comunión conmigo. Claro, comunión no solo es lo que la iglesia es, sino también lo que hace la iglesia. En el partimiento del pan y en la oración. Una iglesia que trabaja. Vamos a desafiar a cada persona aquí a trabajar, a obrar. Y es algo muy, pero muy lindo cuando salimos de nuestra comodidad. Porque así es como nosotros somos alimentados. Así que vamos a Feluche porque es una iglesia que aprende. Es una iglesia que trabaja. Y también es una iglesia enérgica. La iglesia primitiva era una iglesia enérgica. Hechos 2.43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Así que aquello por lo que Dios entregó su vida o Cristo dio su vida es a lo que yo dedico mi vida. Y les voy a desafiar que ustedes hagan lo mismo. ¿Qué es importante en la vida? ¿Cuáles son las prioridades de la vida? Tienes que entregarle tu vida a aquello por lo que Cristo dio su vida. No era un hospital, ni una universidad, ni una escuela, ni otra obra de caridad. Sino la iglesia local. La palabra iglesia cuando se utiliza en el contexto universal aparece 20 veces en el Nuevo Testamento. Cuando se usa en el contexto local aparece 95 veces. Por lo tanto, ¿de qué se trata esto? Todo esto se trata de la iglesia local. Amo mi iglesia porque es una iglesia enérgica. Todos los días, todos los miércoles nos divertimos o todos los fines de semana. ¿Saben qué? La iglesia debe ser un lugar de vida, de energía. Y tan a menudo nosotros malgastamos nuestra energía y todos nuestros cantitos. ¡Y sí, bravo, vamos! Y los, no sé, los gastamos tal vez en la oficina o para algún partido deportivo. Los tendríamos que guardar para la iglesia. Debería ser un lugar lleno de asombro. ¿Por qué las vidas son transformadas aquí? Ocurren milagros. Matrimonios son restaurados. Familias ahora tienen un nuevo rumbo. Gente que estaba en el medio de la deuda ahora pueden hacer las finanzas como Dios manda. Gente que luchaba con adicciones ahora tienen un propósito y una vida. Así que deberíamos ser una iglesia muy enérgica. Y estoy por eso, muy contento. Número cuatro. Si están anotando. Número cuatro. Amo a Fellowship Church porque es una iglesia leal. Una iglesia leal. Todos los cristianos estaban juntos y tenían todo en común. La lealtad. La lealtad hoy día, no sé, es algo que no existe, ¿verdad? La lealtad es una de esas especies en peligro de extinción. Nadie más es leal. Ni en el trabajo, ni tampoco en la escuela, ni en la universidad, ni en el deporte. Y ni menos en las relaciones. Y ahora en la iglesia tenemos un montón de ovejitas. Estoy hablando de las... Todo el tiempo, ¿no? Hay como un nuevo tipo de demográfico, ¿no? Donde tenemos estas personas que están saltando de iglesia a iglesia. Yendo de congregación a congregación. Esto es increíble. ¿Cómo podemos planear la iglesia para las personas que solo vienen cada seis semanas? O de pronto, ¿cómo podemos planear la iglesia con voluntarios que solo vienen una vez por mes? ¿Cómo planeamos para alcanzar la próxima generación si la gente viene solo domingo de por medio? Esas preguntas son cosas que yo considero todos los días. Las medito, las proceso, tanto aquí y también en cada uno de nuestros viajes, ¿no? Lo veo con otros líderes y otros pastores. Amo a Fellowship Church porque nosotros tenemos aquí un grupo de personas muy, pero muy dedicadas. Que están aquí a pesar de todo. No importa si hay granizo, si hay lluvia, lo que sea. Están aquí en la casa. Muchas personas en la iglesia hoy día son como estos adolescentes proverbiales, ¿no? Tienes un adolescente en tu casa, quita la basura, llévale a la basura, limpia tu cuarto, haz esto, lo otro. No, no me gusta, papá, mamá, no me gusta. Me das muchas cosas. Me quiero ir a otro lugar donde, no sé, me voy a ir con esa otra familia porque no sé la familia de mi amigo. Porque ellos no tienen que hacer nada, no tienen que, la verdad que puedo volver a casa a las dos de la mañana si quiero. Cada vez que oyes así, que alguien que está saltando de iglesia a iglesia, estás hablando con un adolescente que se revienta los granitos, que le gusta comprar por internet, en la tienda como H&M, etc. Amamos a ustedes, adolescentes, los amamos. Manténgase en la casa, permanezcan en la casa. Si esta es tu iglesia, quédate aquí. Si es otra tu casa, permanece en ella. O sea, nunca, nunca vas a poder descubrir los beneficios de la lealtad si no permaneces en un lugar. Es como que nos olvidamos de la lealtad hoy día. Tienes que atravesar esos puntos cuando quieres darte por rendido. Por favor, no te des por rendido, porque después de eso viene tu adelanto. Viene la respuesta que estás buscando, porque si no, no vas a poder conocer los beneficios, porque vas a estar saltando de iglesia a iglesia, de matrimonio a matrimonio, y eso no te va a traer la felicidad. Una iglesia leal. El otro día hablé con un amigo aquí en Starbucks. Ha sido parte de Fellowship Church por 17 años, y es tan inspirador oírle hablar acerca de su lealtad. Él comenzó a hablar de cómo él recomienda Fellowship Church a muchas personas. Y él siempre recomienda Fellowship Church. Pero ¿sabes qué? No te pierdas esto. Si tú recomiendas a Fellowship Church, como yo lo hago, si se lo recomiendas a otras personas, vas a tener que defenderla también. Sería un buen lugar para aplaudir, porque el enemigo no quiere que esto ocurra. El enemigo quiere que todos nosotros nos miremos al ombligo, que nos quedemos a nuestros grupitos santitos, por así decir, y que le digamos a la comunidad, ¿sabes qué? Si quieres, vete al infierno. Eso es lo que el enemigo quiere que hagamos. Y en Dallas Forward hay más cristianos profesionales, por así decir, que creo que lo que hay cristianos. Mucha gente con conocimiento espiritual, que habla demasiado, que hace mucho ruido, pero no hace nada. Y la verdad que aquí, como en ningún otro lugar, es una epidemia, como la gente está secuestrando a adolescentes y a niños. Me gustaría argumentar que lo mismo está sucediendo aquí. La gente se convierte, ellos luego son personas que crecen en Cristo, se convierten en adolescentes, y luego tenemos a estos personajes religiosos que los persiguen y se los llevan y los quitan de estos lugares donde deberían estar plantados. Así que recuerden esto cuando oyen estas cosas. Recuérdenlo muy, pero muy bien cuando piensan en esto y lo procesan. Si ustedes recomiendan a Fellowship Church y eres un seguidor de Cristo, deberías tener por lo menos a una persona nueva aquí cada cuatro semanas o una vez al mes. Si no, estás fuera de la voluntad de Dios. Repito, si no traes a alguien a Fellowship Church, una persona que está enfrentando una eternidad sin Cristo, por lo menos una vez cada cuatro semanas estás fuera de la voluntad de Dios. Se los dije unas semanas atrás, hablé con un hombre unos 22 años atrás. Él y su esposa venían a Fellowship Church, estábamos sentados en el patio al lado de la piscina, y me dijo que era un cristiano muy profundo y que Fellowship Church no era una iglesia profunda. Y yo le dije, pero yo fui al seminario, hice esto y lo otro. Él me dijo, no, no me parece profunda. Yo le dije, déjame preguntarte, ¿quién fue la última persona que tú guiaste a Cristo? Y hubo silencio. Y le dije, ¿sabes qué? Nunca más me digas esto, ni a mí, ni a nadie más, cuando tú no estás haciendo los aspectos elementales del Evangelio. Así que si alguien habla mal de mi iglesia o de tu iglesia, si tú no la defiendes, no estás siendo como Jesús. Jesús no era un muchachito flacuchento, pálido, que tomaba café descafeinado. No, para nada. Era un hombre muy hombrín. ¿Quieres profundidad? Te diré que es profundo. ¿Ahora qué? ¿14 sedes? ¿Quieres profundidad? Vamos a recaudar más de 20 millones de dólares. ¿Quieres profundidad? Decenas de miles de personas bautizadas. ¿Quieres profundidad? Miles y miles y miles de personas sirviendo en la iglesia. Estamos también brindando 2 millones de platos de comidas en Haití en los últimos 12 meses. ¿De qué me estás hablando? No sé, ¿quieres que hablemos del sistema de acueductos en los tiempos de Salomón? ¿Eso te parece profundo? Tal vez puedo confundirte si quieres. ¿Sabes qué? El diablo no quiere que esto ocurra. Por eso la gente ha atacado a Fellowship Church durante 22 años. Lean la Biblia. Atacaban a la iglesia. Atacaban a Simón Pedro. Atacaban al apóstol Pablo. Ellos nos atacarán. Jesús tenía la mayoría de sus problemas con aquellas personas religiosas. Hay tantos cristianos aquí en Dallas que hasta los paganos están salvos. Los problemas que tenemos aquí en Fellowship Church han sido con estos cristianos que se llaman, no sé, cristianos profesionales. No creo que sean cristianos. Es muy triste, ¿no? Pero muchas veces prefiero pasar mi tiempo con la gente que se está yendo al infierno que con estos cristianos. ¿Qué dice esto? No de la comunidad cristiana aquí. Pero no, no Fellowship Church. Porque Jesús dijo cuando comenzó su ministerio, se trata de ir de pesca. Antes de que ascendiera, Él les dijo a la gente, sean mis discípulos. Amo mi iglesia porque tenemos gente que es muy audaz. Gente como Neemias que tienen un arma en una mano y una herramienta en la otra. Estamos aquí construyendo, estamos edificando. Una iglesia leal. Gracias por vuestra lealtad. Yo le soy leal a Dios y al propósito que Dios tiene para con Fellowship Church. Noten algo más. Una iglesia influyente. Que alguien me ayude, por favor. Me encanta esta palabra, ¿no? En Hechos 2.45 dice, vendían sus propiedades y posesiones que, díganlo conmigo, que, vamos con un poco de emoción, que, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Se dan cuenta que si hiciéramos esto hoy día, no habría ningún tipo de campaña. Es como que todo estaría cubierto, sí, wow. La verdad que entenderíamos todo. Claro que entendemos las cosas, ¿no? La iglesia de Hechos lo entendía, pero la pregunta es, ¿acaso lo vamos a traer aquí a la práctica? Nosotros tenemos los bienes, pero deberíamos traerlos aquí a la casa. Como ideal, suena maravilloso, sexy, lindo. Pero la realidad es que 20% de las personas cubren por el resto de las personas. Y alrededor del mundo es lo mismo. ¿Y saben qué? Muchos de nosotros estamos cansados de pagarle la comida a todos los demás. Porque Dios bendice a los dadores, ¿no? Pero es como que ni lo podemos describir. Así que, ¿sabes qué? Si tú no estás dando y no traes a la casa, no importa, tú te lo pierdes. Siempre el mayor ruido viene de la gente más, pero más hipócrita. Todos estos cristianos profesionales dicen muchas cosas o cosas malas de esta iglesia u otras y no dan nada. Ellos hablan demasiado y no hacen nada. Fíjate lo que ellos dan. La verdad que no hacen nada. Gente muy, pero muy callada. La gente que da y es generosa siempre es muy entusiasta. Entusiasta, enteos, en Dios. Pero ¿sabes qué? Tú eres una iglesia muy, muy generosa. Y la manera más rápida para que ocurra el crecimiento espiritual no se trata testificando ni compartiendo, sino también sembrando aquí en la casa. Es el dinero. No sé por qué, pero la Biblia lo dice. Cuando yo siembro mis finanzas y las traigo a la casa, es parte de quien yo soy. Si no lo hago, simplemente estoy hablando en mi caso, ¿no? Sería una persona muy codiciosa, muy materialista. Solo se trata de mí. Esto es crítico. Pero cuando lo hago, ¿sabes qué? Estoy diciendo, señor, todo lo que tengo es tuyo. Y yo estoy edificando y financiando al cuerpo de Cristo. No algo como, no sé, una campaña presidencial, que simplemente es temporal, sino estoy financiando algo que es completamente eterno, algo que transforma vidas. Gracias por ser una iglesia influyente y por aprovechar los recursos. Obviamente tenemos que mirar aquí a nuestro alrededor y se van a dar cuenta que nada ocurrió de la nada. Muchas personas nos antecedieron para poder sembrar un montón de recursos para que esto ocurriera. ¿Se dan cuenta cuánto cuestan, no sé, estas pantallas? Un montón de dinero. Claro que sí, este edificio, la tecnología, simplemente ve a las sedes de Miami, ve al centro de Dallas, en Columbia, Carolina del Sur, el nuevo lugar que estamos abriendo también en la Florida, por Word, no sé, puedo seguir y seguir y seguir. Esto no sucedió de la nada. Gente nos antecedió e hizo historia. Y tú vas a hacer historia con nosotros hoy, cuando comenzamos a aprovechar nuestros recursos. También es una iglesia agradable. Número seis, si están anotando. Es una iglesia que aprende que trabaja enérgica, leal, influyente y una iglesia agradable. Nuestra iglesia es una iglesia muy agradable. A mucha gente le gusta nuestra iglesia, en especial a aquellas personas que están lejos de Dios. Ahora, nosotros queremos alcanzar a los cristianos, si les gusta ser esos cristianos del Nuevo Testamento, pero no queremos traer ovejas de otros lugares. Sabríamos cómo hacer eso. Tenemos gente muy talentosa aquí que podría simplemente predicar de una manera o guiar de otra forma para que, no sé, no venga la gente de otras iglesias aquí. Pero no, eso sería muy fácil para nosotros. Sería muy fácil para mí también. Pero ¿sabes qué? Se necesita trabajo. Tengo que salir de mi comodidad. Tengo que pensar como una persona que conozco, que está viniendo aquí a Fellowship Church, que está engañando a su cónyuge, que está bebiendo demasiado, y que se está preguntando, ¿acaso hay un Dios? ¿Existe Dios? ¿Tiene algo en la Biblia para decirme? Cuando yo pienso en esa persona y oro por esa persona, cambia mi perspectiva. Y también lo cambiará para ti. Sí, pero yo no puedo irme a dormir tranquilo en la noche y decir, oh, wow, señor, tenemos 50 mil millones de personas aquí. Están todos salvaditos, sí, y todos están mirando al ombligo. Pero aún así, ¿sabes qué? Tengo a mi ciudad que se va al infierno, a mi vecino que se va al infierno, a toda esta gente religiosa. Pero, Dios, tenemos una grande iglesia. No, no puedo hacer esto. No puedo permitirlo. Y lo que es tan, tan irónico al respecto, es que Dios nos puso aquí en el centro de las iglesias, con una iglesia como la nuestra. ¿Por qué? Díganlo conmigo. ¿Cómo? Puedo imaginarme, no sé, Montreal, o estando en Sydney, o en Manhattan. Incluso, no sé, en Fort Lauderdale, pero Dallas-Fort Worth. ¿Por qué? No sé, me recuerda a la iglesia primitiva. Estaban en Jerusalén. ¿Qué sucede? Aquí teníamos el lugar más religioso del mundo. Y allí es donde comenzó, ¡pum!, la iglesia primitiva comenzó a crecer. Una iglesia agradable. De casa en casa partían el pan y compartían la comida, con alegría y generosidad. Yo me preocupo mucho por la gente para que entienda las cosas. Cuando jugaba al baloncesto, estaba cerca de mucha gente pagana, gente lejos de Dios. Y siempre pensaba, ¿qué si uno de mis compañeros de equipo viniera a la iglesia conmigo? ¿Podrían entender lo que sucede? Y claro que sí, que podía decir que sí. Porque nunca asistí a un servicio ni evento donde alguno de mis compañeros hubiese venido y la gente hubiera dicho, ¿de qué están hablando? No, no tenemos un lugar así. Así que tenemos dos cosas que hacemos en Fellowship Church. Edificamos a cristianos y servimos a los buscadores. Edificamos a los cristianos y servimos a los buscadores. Cuando servimos a los buscadores, edificamos a los cristianos. La gente dice, oh, Fellowship Church es una iglesia que está atrás de los que buscan. Y eso es lo que hacía la iglesia del Nuevo Testamento también. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia que iba atrás de los perdidos. ¿Qué te estás fumando si no lo entiendes? Tenemos que estar cómodamente incómodos. Y estoy contento de que somos así. Cuando yo crecía, ustedes también seguramente eran así. Una vez estaba en el recreo en quinto grado y un muchachito, no sé, yo no le agradaba. A la mayoría de las personas le agradaba, pero a este chico yo no le agradaba. Y a ti también te debe pasar lo mismo. Oh, no sé, a esta persona no le agrado. No pierdas tu tiempo tratando de hacer que aquellas personas a las que no le agradas, le agradezco. Porque sabes que estás perdiendo tu tiempo. Pierdes el tiempo. En Fellowship, la mayoría de la gente les parecemos una iglesia agradable. La gente que importa, claro que sí, en nuestra economía, con nuestra visión. Pero a algunos, la gente muy, muy religiosa, no le caemos bien. Yo he gastado tanto tiempo sentándome, tomando café, orando, oyendo. Y al final del día, aún así, no les agrada Fellowship Church. Y eso está bien, porque sabes que dijo Jesús, quítate el polvo de tus zapatos. Y sigue adelante. Eso está bien, no hay problemas. Sabes que hay solo una manera, gente joven, para vivir sin ninguna crítica. No hagas nada. Porque la crítica es tu amiga. Es una guerra espiritual. Por último, es una iglesia grande. Antes creo que se lo perdieron. Tres mil personas se unieron al número de esa iglesia primitiva aquel día. Oh, no me gusta la iglesia grande. Esta iglesia creció de cero a tres mil personas en cinco minutos. Si no te gustan las cosas grandes, no te va a gustar el cielo. Va a ser un lugar muy, pero muy grande. Me encanta ir de pesca. No soy como aquellos que dicen, oh, yo quiero atrapar el pez de calidad. No, por favor. Yo quiero calidad y cantidad. Y cuando tienes una gran iglesia, tienes mucho talento y puedes hacer cosas grandes y servimos a un Dios grande. Es decir, la iglesia está en un lugar grande. En un lugar donde hay mucha gente, debería ser grande. Si está en el medio de la nada, vas a tener unas pocas personas. Pero somos una iglesia grande. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y la gente estaba siendo salva. Increíble. Pero quiero volver, no sé, al versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. ¿Cuándo? Aquel día. La última pregunta. Lo último que voy a decir. ¿Cómo podemos convertir hoy en un día como aquel? Me encanta mi iglesia. Yo asistiría aquí. Pero, ¿cómo podemos convertir hoy en un día como aquel? Aperigüémoslo. Incline sus rostros, cierran los ojos. Oremos. Padre, muchas personas tienen que convertir este día en un día como aquel. Muchas personas aquí, en todas nuestras sedes, necesitan pedirte a ti que tomes control de sus vidas. Y puedes tomar esta decisión ahora diciendo, Jesucristo, te doy control de mi vida a ti. Quiero hacer lo que esas tres mil personas hicieron aquel día. Le doy la espalda al pecado y me entrego a ti. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste. Y ahora, te pido que entres a mi vida. Te entrego todo lo que soy y todo lo que seré. Si hiciste esa oración conmigo, te voy a pedir que hagas algo. Te voy a pedir que hagas algo. Que le digas a alguien de esta decisión. Tenemos algunas tarjetas que puedes completar. Puedes incluso enviar tu nombre con el símbolo de numeral al 32898. Y te contestaremos muy, pero muy rápidamente. Tanto aquí como en nuestras sedes.